El volcancito, sacale. Pues dicen yo que un volcancito tiene ni un nube. Ir a la casa de Ana, ya se le cayó. Allá está la casa de Ana, la estoy viendo, ir a la. ¿Dónde? Aquí, ir a. Mira, ir a la. Es tuya esa. Es más, esa es la tuya y el rito. ¿Qué les parece? ¿Qué? Esa casa es de los tres. No pelearon, sea de los tres. ¿Dónde sería donde dicen que los pastores se quedaron? ¿Qué? Los pastores, ¿dónde sería que dicen que los pastores se volvieron pastores? Dígose, piedras. Ah, yo conocí como la danza. Ah, por la danza. Sí, la danza que quedó hecha piedra. Porque se repitieron. ¿Y aquella piedra es? No, es una hilera de piedras grandes. Yo dejo a uno de mis padres también. Ya me viene dando comezones en mi pierna bonita de que me viene pegado el sol. Mira ya, los dedos, mira ya se me están entiezando. Y ni una barra de hielo para meter en los dedos ahí para que se enderecen. Es que me duele una muela. ¿Cuál te duele esta? ¿Cuál te duele esta? La gente que saca sus videos para subirlos a YouTube, pues sí hacen gracia porque lo hacen reír a uno. Hasta me hacen llorar de risa. No se llama panita, ¿verdad? ¿Eh? La huerfanita. La huerfanita. Virgencita mirarosa, ahí venimos a verte. Ya, no nos empieza a lo frío, mira, los encinos. Aquí ya está fresco. Burros, ¿eh? Acárense. Ah, burros, agárrense, ¿qué fue? Ah, mira, aquí es Tarpita. Mira, ahí dice. Capilla de Tarpita. Aquí es medio camino, decían. Es medio camino. Ah.